Este mes tenemos como dos novedades. Normalmente acompañamos presentación de libros que nos parecen interesantes. Este es un libro, el primer libro de poesías de Beatriz Villar, que en realidad es una cantante de tangos y de folclore, que decide hacer un homenaje a Desaparecidos. Inclusive trae poesías que compuso para los desaparecidos de la región. Así que esto es el lunes 14 a las 19 horas en la sala de prensa de la municipalidad. Así que están todos y todas invitados. Y la otra novedad fuerte, que bueno, vamos pronto a tener una nueva oficina en la ex comisaría 28, que esto para nosotros es muy muy importante, porque bueno, estamos como llegando a más puntos de la ciudad que eran el objetivo fundamental. No solo, pero sobre todo a los barrios y a hacer esta defensoría más accesible. Más que interesante este punto último que has mencionado, lo de un nuevo centro de atención en lo que es la ex comisaría 28, ya que es un punto estratégico de alguna forma, y también que está como golpeado, ¿no es cierto?, luego de los hechos del 6 de junio del 2010. Sí, ni hablar. De hecho, en cierta medida, la defensora tuvo que ver en la decisión de refuncionalizar ese lugar tristemente recordado. Así que bueno, la idea es llenarla de derechos. Allí va a haber presencia del municipio, distintas áreas del municipio. Y bueno, nosotros estaremos allí todos los días atendiendo consultas, atendiendo denuncias, haciendo asesoramiento, exactamente lo que hacemos en el centro, pero allí en el barrio.